Música Castilla-La Mancha es una de las comunidades más extensas de todo el país. También disfrutaremos de la mejor gastronomía, visitaremos lugares insólitos, estaremos en las mejores bodegas y, como no, tendremos una grandísima oferta cultural. No se muevan, comenzamos nuestro viaje descubriendo Castilla-La Mancha. En el programa de hoy nos sorprenderemos con un pueblo construido en la dura roca de una montaña que está gobernada por un impresionante castillo. Nos referimos a Alcalá de Júcar. Conoceremos la cocina de uno de los restaurantes taurinos más famosos de Albacete. El Callejón, donde nos enseñarán a preparar una deliciosa perdiz estofada. Nos adentraremos en la microreserva Garganta de las Lanchas, donde conoceremos dos de sus mejores cascadas. Y, como no, conoceremos qué es probar un vino en rama, en la bodega Castiblanca, una bodega con más de 150 años de antigüedad. En 1211 este castillo fue conquistado por el rey Alfonso VIII y este año ha sido considerado uno de los 25 pueblos más bonitos de España. Y estamos con Miguel. Hola Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Alcalá de Júcar, estamos a 64 kilómetros de Albacete y ahora mismo estamos en el castillo de Alcalá de Júcar. El castillo de Alcalá de Júcar significa, en árabe, fortaleza, significa Alcalá. Y aquí nos encontramos los únicos restos árabes que tenemos de la época almohade del castillo. El castillo se conquistó, como ya han dicho, por Alfonso VIII en el 1211 y ya formó parte del Marquesado de Villana. En el Marquesado de Villana este castillo servía como fortaleza y como puesto de vigía para controlar el paso real de Castilla hacia Levante. En el puente romano, que veremos luego a continuación, se utilizaba como aduana para que todo el mundo tuviera que pagar a la hora de pasar para Levante. Y ya vamos a enseñaros un poco el castillo por dentro. Bueno, ¿y esto? Bueno, pues aquí nos encontramos en las mazmorras que había antiguamente en el castillo. Utilizaban la mazmorra y también como cárcel. Y aquí es donde tenían a todos los presos que no cumplían con la ley en el pueblo. Tenemos tres zonas. Aquí es donde más los... donde supuestamente los castigaban y donde estaban metidos todos los presos. Y aquí serían las dos salas donde estarían los guardas, controlando. Bueno, es bueno que ahora llegaremos a uno de los rincones más bonitos de Alcalá, donde podemos ver toda la ciudad, ¿no? Sí, pues ahora llegamos justo a la terraza del castillo. La terraza del castillo es de forma pentagonal, con sus dos torres. Y el castillo podemos ver todas sus dimensiones. Aquí abajo, que tiene una dimensión de unos 4.000 metros cuadrados. Y pese a lo vistoso que es el emplazamiento del castillo en aquella época, siempre dependía de los castillos de Jorquera, que la tenemos para allá, y de Ves, que lo tenemos por allí. De sus dos castillos. Porque este sitio, a pesar de ser muy bonito y estar muy alto, siempre ha tenido dos cimas más altas que tenemos, Casas del Cerro y Las Heras. Y tenían que estar unificados para así protegerse. Y ya desde aquí podemos admirar todo el pueblo y vigilaban a la hora de controlar y pagar la aduana. Lo que sí vemos desde aquí arriba es lo que algunos turistas dicen que sí es un anfiteatro, otros que es una plaza de toros. Efectivamente, sí que es una plaza de toros. Es una plaza de toros. A esta plaza de toros, mucha gente también le dice como a Nez o tal, que tiene forma de barco. Bueno, nos contabas que esta es única en su especie, esta plaza de toros, porque es ovalada y lo que decías es cierto, tiene forma de barco. La tenemos justo enclavada entre la montaña de allí y justo en la que estamos sentados. ¿Estamos justo en una montaña? Sentados encima de la montaña. Con que la veamos así pequeña, pero todo el aforo lo tenemos de unas 2.000 personas. O sea, más de los habitantes que hay. Sí, más de los habitantes que tenemos en todo el pueblo. Y la tenemos toda excavada, todos los escalones y lasientos están excavados en la propia montaña. Pero al igual que también es cierto que lo que es alrededor también todo está excavado en una montaña. Es decir, es como antiguamente hicieron un pueblo en una montaña. Sí. Pues Miguel, yo creo que ya es momento de que nos enseñes el último emplazamiento, que es el puente. ¿Te parece? Sí. Pues venga, vamos. Vamos para allá. Cuéntanos, estábamos en un puente romano, como me decías. Ahora estamos en el puente romano, que lo tengo situado a mano derecha. El puente romano de Alcalá del Júcar tuvo su función básicamente a finales del siglo XV y siglo XIV. Su función básica era proteger el camino real entre Castilla y Levante. Era un puerto de aduana o puerto seco, como se le solía llamar. Y servía para todo, para comerciar y cobrarle siempre a todos un impuesto por pasar del Levante a Castilla, básicamente. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por enseñarnos un pueblo tan bonito, uno de los 25 pueblos más bonitos de España. Sí. Y bueno, recomendamos que todo el mundo venga, así que encantado por estar en Alcalá del Júcar. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Llegando al Bocete no podemos obviar venir a un lugar mítico donde artistas, famosos, políticos, incluso de la familia real, llegan a este lugar, al Callejón, para comer. La mejor perdiz. Hola, Abel, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Abel, nos encontramos en los fogones del restaurante El Callejón y nos vamos a preparar un plato que hasta el momento no sabemos lo que va a ser, pero dinos los ingredientes y luego desvelamos la sorpresa final. Bueno, pues vamos a preparar una perdiz estofada, los ingredientes van a ser los siguientes, manteca de cerdo, aceite de oliva, chalotas, cebolla normal, un poquito de clavo, tomate natural despepitado, pimienta negra, laurel, romero y ajo. Y para la guarnición, para acompañar esa perdiz tenemos una seta llamada lengua de vaca, que es parecido a activarios, que es lo que vamos a dar, lo vamos a acompañar de guarnición. Y unas patatitas torneadas que ya las tenemos preparadas nada más que para el montaje. Vamos a empezar a cocinar este plato, es muy sencillito, lo único que pasa es que como sabéis toda clase de aves y toda clase de caza necesita mucha cocción. Bueno, nosotros vamos a intentar quitarle un poquito de cocción echándole un poquito de acidez, que es vinagre, el vinagre quita mucha acidez. Vamos a comenzar echando manteca de cerdo, yo soy partidario de echar mixto, mitad y mitad. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva, ahí, y vamos a dar fuego. Es muy sencillito. Lo que es sencillito, la perdiz mucha gente es un poco rehace, porque dicen es que es un pájaro y tal, y la verdad que es un alimento. Sí, pero estamos entrando en una época en la que los platos de ave están teniendo más aceptación que antiguamente tenían. Por eso os comento que la perdiz estofada aquí en esta casa tiene bastante aceptación. Bueno, vamos a empezar echando las perdices, que anteriormente las hemos desplumado bien, les hemos quitado todas sus, digamos, partes de sus despojos. Y entera. Y lo vamos a echar, perdón. Entera. Entera, entera, la vamos a hacer entera. A la hora de presentarla es cuando vamos a hacerla en cuartos, digamos, para presentarla mucho mejor y queda más bonito, ya lo veréis. Vamos a darle, y vamos a ir empezando a darle unas vueltecitas hasta que se pongan un poquito doraditas. Ahí. Así. Me voy a ayudar de unas pinzas, porque los cocineros, aunque no nos quemamos, es el dicho, nos quemamos de verdad, ¿eh? Bueno, como es, es lo que vamos a empezar. Echamos la chalota, todos los ingredientes. Echamos la cebolla. Y aquí lo último que vamos a echar, lo último que vamos a echar va a ser el vino blanco y el vinagre. Va a ser más o menos a media cocción, para que cueza en el último momento y, digamos, rompa más el nervio. Pero de momento es así. Vamos a echar todas las aromas. La aurel, el ajo entero, da igual, porque después vamos a pasar esta salsita. Y ahí la tenemos. Bajaremos un poquito el fuego. Y ahora vamos a empezar a mover. A ver, cuando tengamos un poquito sofrita la perdiz, junto con todas las verduras, añadimos la zanahoria. Muy bien. Añadimos la zanahoria. Y los habréis dado cuenta que no le he echado sal. No. La salsa la vamos a echar lo último. Lo último porque, para terminar el plato, me gustaría que probar antes. Porque si no, sale lo que es el la perdiz, puede salir un poquito salada. Vamos a ver. Entonces, vamos a dejar esto rehogar y lo último que le vamos a echar, como ya he dicho, es el vinagre y el vino. Le vamos a echar el tomate también. Aquí, todo dentro. Y vamos a ir rehogando esto. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a seguir rehogando. La perdiz. Perdona. Una cosa, a ver, la perdiz la podemos encontrar en cualquier carrería. En cualquier supermercado. Supermercado, vale. Lo que pasa es que para la perdiz de tiro, que le llamamos de tiro, de plomo, es más complicado. Porque eso tiene que ser en tiempos de caza. Pero ahora encontramos de granja en cualquier supermercado que sale igual de bueno. Lo único que pasa es que decimos, esta no es de granja, esta es de tiro. Pero sabor, si me apuras, sale igual. Porque estos animales o este plato sale según los ingredientes que tú le metas dentro. Porque si tú le echas tomillo, la perdiz va a saber a campo. Siempre. Le metes romero, siempre va a salir. Lo que pasa es que la perdiz de tiro siempre tiene sus orificios de donde ha entrado el plomo y ha salido. Pero por lo demás, yo creo que no lo vamos a notar. Le echaremos el clavo esto. Si esto voy a hacer un poquito, porque el clavo es muy fuerte. Solamente le vamos a echar tres clavitos solamente. Porque si no, va a dar mucho sabor. Vale. Bueno, ya tenemos rehogando todo esto. Ahora, una vez que lo tenemos casi rehogado, así, vamos a echarle el vino. Un vino normal, vino tinto. Un vino puede ser más añejo, menos añejo, da igual. Le vamos a echar el vino. Y lo vamos a poner así. Vamos a tener rehogando. Eso sí, necesitamos una cocción sobre dos horas, dos horas y media. Cuando una vez que haya transcurrido ese tiempo, vamos a pasar la salsita y vamos a terminar el plato. Pero de momento vamos a tenerlo aquí rehogando sobre diez minutos más y le vamos a echar el vinagre. Como estamos, vamos a añadírselo ya. Muy bien. Ya he dicho que el vinagre se lo echamos para que rompa nervio, para que la cocción sea menor. Pero porque es en el sabor, una vez que está reducido y está preparado, no lo vamos a notar. Una cosa es que hagamos un escabeche con un aperdiz, que también tiene mucha sensación aquí en esta casa, y tengamos que echar un porcentaje más de aceite y más vinagre para hacer un escabeche. Pero en este caso no lo vamos a notar. Ahora lo probaréis el plato cuando termine y verás como no lo vais a notar. Bueno, y este plato ahora solamente ya necesita cocción. Hay que echarle un poquito de agua, no mucha, porque eso ya tenemos que ir viéndolo poquito a poquito. Ahí, lo dejamos ahí cocer a fuego muy lento y transcurrida una hora, más o menos, le echamos un pelín de agua. Bueno, nosotros nos hemos adelantado y tú ya nos tienes preparada la... Después de esa hora y pico más o menos de cocción, ¿cómo quedaría el plato? Bueno, pues quedaría de la siguiente manera. Vamos a dejar cocinando este. Y el final del plato sería este. Y sería cocinada con todos los ingredientes que hemos echado aquí. Lo único que hay una aperdiz más, no importa que lo digamos. Y ahora aquí, esta ha estado cociendo sobre dos horas y media, más o menos. Esta aperdiz está tiernecita y está preparada nada más que para emplatar. ¿Y ya hemos pasado lo que has dicho antes, la salsa? La salsa ahora se puede pasar por la Thermomix, se puede pasar por una batidora o directamente se puede pasar por un chino. Yo, para que la salsa no salga muy gorda, gorda quiere decir que no sea muy vasta, simplemente lo paso por el chino. Porque digamos que todo el aroma de las verduras está ya dentro de la verdura. Y ya la tengo hecha aparte porque como hay que presentarla, la tengo hecha aparte. Y veréis como la textura, el color y todo. Todo queda igual que está aquí. Así que cuando queráis pasamos a emplatar. Bueno, pasamos al emplatado. Vamos a coger la aperdiz y sin quemarnos, por supuesto, la vamos a hacer cuatro trocitos. Así. Digamos que este lo vamos a emplatar así para hacerlo más bonito. Bueno, pues una vez que tenemos, hemos hecho cuatro partes, el ave, la aperdiz, vamos a poner los siguientes ingredientes. Las setas, la lengua de vaca que ya os he enseñado antes, las he puesto simplemente con un poquito de aceite y una pizca de sal, nada más. Y ahora vamos a empezar a aplatarlas. Las patatitas las tengo también aquí. Y mirad que sencillito es esto. Vamos a poner de base. Como la cama, ¿no? Le hacemos la cama a la aperdiz. Efectivamente. Digamos el nido. Como estamos hablando de ave, digamos que es el nido. Y ahora vamos a ponerle la patatita así. Yo creo que con cuatro nos va a bastar. Y ahora vamos a vestir, a poner la aperdiz. Así. Así. Bueno. Esto es lo más principal, aparte de que esté buena. Claro. Porque la vista come mucho. Bueno, la tenemos terminada. Pasamos a por la salsa. La salsa que, como hemos dicho antes, la has pasado por el chino. Efectivamente. Yo solamente la he pasado por un chino normal, sin triturar. Porque me gusta que la salsa, a la hora de echarla por encima, salga bastante fina. Que sea, que tenga vista, en dos palabras. Y ahora solamente tenemos que salsear. Si os dais cuenta, los ingredientes de la verdura no están en este plato. Se pueden poner, ¿eh? Yo, por estética, digamos, que quede mucho más fina, me he decidido de hacerlo así. Pero creo que no es lo más la gente en casa o los señores que me puedan ver. Y ahora le ponemos el truco del almendruco. Y el plato está listo para comer. Pues yo, con tu permiso, Abel, lo voy a probar. De hecho, es la primera vez que voy a probar el perdiz. Ah, sí. Todo puede ser... A ver... A ver... Esto... Aquí. Y la patata. No, no. Ahí. Seta. La seta. Ahí va. Vamos a ver. Tú dirás. Yo lo tengo claro. Yo creo que me despido aquí. Gracias, Abel. Gracias a vosotros. Y yo me quedo comiendo hasta perdiz. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hoy visitamos un paraje natural en los montes de Toledo o en los montes de Talavera con 400 y pico hectáreas de terreno y un microclima que Miguel Ángel lo conoce muy bien. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿dónde nos vas a llevar? Bueno, pues mira, os voy a llevar a un espacio natural protegido de la Junta de Castilla-La Mancha que se llama Microrreserva Garganta de las Lanchas. Bueno, es un caminito que está bastante bien. Hay una pequeña cuesta al principio, pero sin problema. Y son casi tres kilómetros de ruta hasta llegar a un paraje bastante singular. Unas cascadas, unas caídas de agua muy bonitas que ahora veremos. Pues yo creo que vamos a ponernos en marcha que tenemos un caminito por delante. Pues vamos para allá. Miguel Ángel, ya casi llegando a las cascadas, al sitio cumbre, nos encontramos con una serie de rocas. Pues mira, esto es lo que se llama aquí en estos montes pedrizas o canchales. Son productos de la erosión de las crestas de cuarzo. Digamos que por la acción del hielo. El cuarzo es una roca que tiene mucha grieta y cuando se mete agua en el invierno dentro de las grietas y se hiela, el agua al helarse se expande, entonces rompe la roca. Y son las crestas de cuarzo que se han roto y están cayendo por la ladera. Y son lugares donde es muy difícil que crezca vegetación porque prácticamente es solo piedra. Pero en cambio es que alrededor es como si hubieran hecho una cascada las piedras. Efectivamente, alrededor habrá zonitas que tiene más tierra y donde crece la vegetación. Es un paisaje singular y están protegidas aquí en Castilla-La Mancha. Las pedrizas de los montes de Toledo están protegidas. Miguel Ángel, primera parada, primera cascada y ya podemos sentir el agua, verla. Bueno, esto es la verdad que hemos tenido un privilegio hoy por hoy de verla así. Sí, porque hemos tenido la suerte de que ha hecho una primavera bastante húmeda, bastante lluviosa y tiene bastante agua esta primera pequeña cascada que tenemos aquí en toda la garganta. El entorno también, como podéis ver, es de mucha humedad y precisamente eso posibilita de que exista este árbol tan curioso que luego hablaré de él, que es el loro, que necesita unas condiciones de humedad extremas para poder crecer. Es el microclima del que hablábamos que solamente está aquí. ¿Cuántas cascadas hay en la garganta? Bueno, pues hay al menos cinco. Hay una ruta que sigue más adelante, hay dos muy cerquitas, que es esta y la siguiente, y luego para la otra había que caminar un poquito más. Pero vamos, las más espectaculares son estas dos. Vale, pues yo creo que vamos a marcharnos hacia la otra. Pues vamos a la otra. Bueno, este es el famoso loro, que solamente crece aquí. Bueno, pues efectivamente, en esta microreserva hay entre 200 y 300 árboles. Luego en Castilla-La Mancha solamente habita en esta garganta y hay también una pequeña población en Cabañero, respecto a Castilla-La Mancha. Luego a nivel de península ibérica, pues está distribuido de forma dispersa por el centro y por el norte de la península, pero siempre pequeñas poblaciones. ¿Qué características tiene este árbol? Porque a lo mejor ahora lo vemos sin fruto. Pues mira, efectivamente, ahora un poquito más adelante ya empezaría a tener flores, pero ahora estamos en una época que solamente podemos apreciar sus hojas y están empezando a crecer, a salir los frutos, pero todavía muy temprano. Este árbol es de la familia de los prunus, de los almendros, de los albaricoqueros, de este tipo de árboles. Y bueno, se llama, se dice que es un árbol relisto porque necesita para vivir unas condiciones extremas de humedad. Entonces, la presencia de loros aquí en esta garganta nos está indicando de que hace millones de años, incluso podemos hablar de la época de los dinosaurios, los dinosaurios seguramente convivieron con esta especie, de que en la península ibérica había un clima tropical. Y entonces solamente han quedado en aquellos lugares donde se conservan esas condiciones de clima tropical, como es aquí en este caso en la garganta, y por eso los hay estos loros, si no, no existirían. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este paseo, por enseñarnos el monte de Talavera y el monte de Toledo. Y bueno, con los pulmones oxigenados nos marchamos y muchísimas gracias. Pero volveremos. Vale, encantado. Gracias, adiós. Adiós. Hoy nuestra ruta del vino nos lleva hasta Campo de Criptana, viñedos y bodega con más de 150 años a sus espaldas, pero tenemos a un guía de excepción. Adelante. Ángel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues lo primero, gracias. Nada. 150 años más de 150 años. Bienvenidos, sí. Estamos en una bodega que se funda en 1864. La funda el señor José Fernández Baldor. Por eso en la zona, un señor de Cantabria, que por eso en la zona la llaman todavía Bodega al Montañés. Los viejos de aquí del pueblo todavía la siguen llamando Bodega al Montañés. Y tras tres generaciones de esta familia Cantabra, pues uno de los peones que trabajaba con él, pues le recompra la bodega, que es un paisano de aquí ya de Campo de Criptana, que es Simpliciano Olivares. Y tras toda la vida Simpliciano, pues es, bueno, mi familia, somos viticultores de tres generaciones, pues en la década de los 90, pues planificamos, vemos la opción de esa uva de calidad que tenemos, ese viñedo que tenemos, pues terminar el proceso y elaborar. Entonces nunca se baja el registro elaborador, por eso que seguimos teniendo el registro de 1900, exactamente. Pues vamos a enseñarlo porque yo me muero de ganas. Venga, perfecto, adelante. Bueno, pues llegamos a la sala de cartas, a la sala de cartas, una capacidad para un autobús, para hacerla versátil, para esto, para cualquier tipo de actividad que está homologada para poder hacer cartas oficiales, y, bueno, pues mucha luz natural, y si no, pues luz blanca en cada modelo puesto, pues eso, para que la gente pueda, pueda hacer su cata técnica, y hacemos cursos de infección, en lo que es tecnología, viticultura y cata. Y dentro de la educación, pues, bueno, tenemos una actividad que creo que es bastante interesante, que no es una bodega, la hace, que es que somos de las pocas bodegas que tenemos cursos para niños, que somos de las pocas bodegas que, yo creo que es cuestión de educar, no de prohibir, consumo moderado, consumo recomendado, binomio, vino, alimento saludable, y al final, pues, bueno, esos niños no pueden tomar alcohol, cata uvas y cata mosto, pero, se han hecho unas guías analógicas biásticas para ellos, para que, jugando, aprendan todo el proceso, tienen su propia, su propia ficha de cata, de uvas y de mosto, pues aquí, en este caso, los niños, pues, todo lo aprenden con mucha más alegría, con mucha más sinceridad, y yo creo que ese es el momento, de hacerles ver que, pues, pues, cualquier día, una noche, toman cuatro huevos fritos, se enfermarán, pues, que el vino hay que tomarlo a una justa medida, y que una copa de vino al día, con cada comida, pues, puede ser hasta saludable, y que al final, esto no es, no deja de ser zumo de uva fermentado, con las propiedades y vitaminas positivas que tiene la uva. Miguel Ángel, lo que sí que tenemos, es un color añil, típico del campo de Criptana, en este maravilloso patio que tenéis. Sí, como ves el patio, está exactamente igual conservado, con el integrado, típico, con la teja árabe, tan característica, y como bien dices, con el añil, y el blanco, tan manchego, y tan, y tan enso. Quería contaros también un poco, el, el, bueno, pues, cómo trabajamos nosotros, en cuanto a los vinos, con respecto a la viñera. Para tener un buen vino de calidad, necesitamos tener uva de calidad. En el uva de calidad, tenemos el 90% del trabajo hecho. Eso requiere trabajar muchísimo en campo. Estar todo el tiempo pendiente para hacer los trabajos en su momento. Y lo más importante que se hace es intentar dejar cuatro kilos por cepa, haciendo una vendimea en verde, es decir, si hay que quitarle porque se le quita carga en su momento, para que Ben tenga la producción exacta que tenga que tener, y luego, el vendimear en el momento óptimo de maduración. ¿Cómo se hace eso? Pues, pudiendo vendimear con la máquina, se hacen muestros en campo, y, cuando sea el momento óptimo para el tipo de vino que vayas a hacer, esa jornada, porque una máquina, te está vendimiendo entre 50 y 60 mil kilos en una jornada de trabajo. Miguel Ángel, yo estoy ansiosa por probar el vino en rama, o de rama, que me has dicho. Sí. Y este verdejo, yo creo que tiene buena pinta. Un verdejo blanco, del 2013. Sí, bueno, la verdejo es la recién llegada, la mancha, digámoslo así, la que tan de moda está en España, y que aquí en la mancha, pues, da unos carácteres diferentes a la parte del norte, donde quizás se dé más, y que a mí me parece muy interesante. Entonces, pues sí, vamos a probar. A ver. Por allí. Este, sí. Sí que es cierto lo que decías, que tiene mucho más olor. Bueno, para empezar, ves que está turbio. Sí. Porque, efectivamente, está sin filtrar. Está en lo que se llama un vino en rama. El mercado te exige los vinos limpios, transparentes, totalmente, vamos, eso se consigue a bases de estabilización y de filtrados. Pero, claro, cuando tú le quitas esto al vino, efectivamente, lo dejas muy limpio, brillante, pero le estás quitando un montón de aromas, le estás quitando el alma al vino, digámoslo así. Es decir, es mucho más natural y mucho más sano el poder catar el vino en esta característica. Está riquísimo. Ves que tiene todavía un poquito de carbónico natural, que nos dice que es 2013, que es la última cosecha que hemos tenido, que nos habla de que es muy jovencito y, bueno, pues este verdor tan característico que tiene la verdejo, de ahí su nombre, pues eso, es un vino muy largo, es un vino que casi nos hace salivar, ¿no?, de lo amplio que es, que eso es invitante, porque terminas el trago y ya estás pensando en el siguiente trago, quizás, y es un vino que es muy frutal, el verdejo en la mancha da muy frutal, es siempre fruta blanca, con pepitas, manzana, peras, en esa línea va la cata. Un vino muy interesante para tomar en cualquier momento, para un aperitivo, o unos buenos amigos, una buena compañía, sin ningún problema. Quizás muchos terminan en la zona donde pueden llevarse a casa esos vinos, pero nosotros lo hemos querido adelantar, adelantar, porque además, aparte de comercializar vuestros vinos, que luego nos explicarás los vuestros, también tenéis una obra social, que es con Down. Sí, efectivamente, trabajamos con la Asociación Española de Síndrome de Down, en un proyecto que llaman a la Cena Solidaria Down, donde no solo son vinos, son vinos, quesos, aceites, un poco productos gourmet, y no solo en Castilla-La Mancha, sino por toda España, pues hay un cava catalán que se llama Down, hay un rioja que se llama Down, un queso manchego que se llama Down, un aceite cordobés que se llama Down, bueno, pues el Down Castilla-La Mancha en vinos, pues lo hacemos nosotros. Lo que hacemos es, se lo servimos con encapsulados solo, y lo etiquetan ellos en centros especiales de empleo, creando puestos de trabajo, y luego comercializan ellos directamente en su web. Yo me voy a colar, porque estoy viendo aquí los premios, y de hecho, el que nos estabas hablando del Syrah, también ha traído un premio como reconocido de los mejores tintos o vinos de la tierra de Castilla. Sí, sí, afortunadamente, pues oye, cada uno de los vinos, pues sí que están bien referenciados en todas las guías, y bien puntuados y con premios a nivel nacional e internacional. Vemos premios en el Sira Dumont, en el Baco, Mejor Rosado de España, diferentes premios, y entre ellos, pues sí que participamos siempre en premios regionales, porque al final, de alguna manera, pues también hay que participar en estas cosas nuestras, y sí que casi siempre, pues solemos tener suerte en estas cosas, y está bien, que a uno le reconozcan en el trabajo, pues está bien, porque ayudan, sí. Miguel Ángel, aquí sí que se nota el fresquito, aquí están bien los vinos, ¿eh? Hombre, pues sí, este era el antiguo Pozo de Orujos que había, que los unimos, y se hizo la cueva, donde tenemos, pues la nave, la nave de barricas, son barricas de 225 litros, francesas, americanas y húngaras. Otra de las actividades que ofrecemos en bodega, que la gente también tiene mucho éxito, le gusta mucho, que solo se puede hacer además en bodega, pues es el poder catar un vino de barrica, que es un vino, pues a medias, en proceso, pero es una experiencia diferente, porque al final, pues la gente puede ver un poco la evolución, de cómo en este momento, pues se predomina mucho, sobre todo el tostado de la madera, y ese tipo de cosas. ¿Te apetece que catemos? Me apetece, no, me encanta, porque además es una de las cosas que tenía ganas, de probar, y cuando lo has dicho, digo, no me lo piensan. Pues esto lo hago. Es un Syrah, que yo te he dicho antes, que era la uva que más me gustaba. Exactamente, es un Syrah, año 2011, estamos en una barrica francesa, alier, tostado medio, bueno, pues este tercer año ya, dependiendo del tipo de año que tenga la barrica, pues le va a aportar unos aromas, u otros, o más fuerte o menos fuerte, digámoslo así, y aquí, pues evidentemente, lo primero que nos sale es eso, el tostado de la madera, porque estamos catando directamente de barrica, pero aún así, el Syrah, que es una uva muy potente, pues esa fruta negra tangolosa, esa aceituna negra, ese un poco un toque mineral, pues lo vemos bastante en este vino. Si te me has adelantado, yo quería brindar contigo y finalizar nuestro reportaje en bodegas, tú te lo vas a rellenar. Yo me lo relleno. En bodegas Castilblanc, y yo he de decirte, Miguel Ángel, que muchísimas gracias, ha sido un placer recorrer vuestras bodegas, enseñarnos a probar un vino en rama, poder tener la oportunidad de probarlo en una barrica, y yo creo que por la añada de este año, tendríamos que brindar. Venga, salud. Salud. Muchas gracias. Fue el 23 de julio de 1983 cuando un joven de 18 años, Samuel López, vecino de Carranque, comenzó a descubrir los restos de lo que parecía un mosaico y acabó siendo el descubrimiento de una villa romana de más de 1700 años de antigüedad. El yacimiento arqueológico de Carranque es hasta hoy el único en España relacionado con el emperador Teodosio I el Grande. Entre todos estos restos podemos hallar el edificio palacial, un imponente edificio que destaca por su poderosa arquitectura, su sólida construcción y por la espléndida decoración marmoria que tuvo en origen. El diseño arquitectónico de este edificio ilustra perfectamente la compleja escenificación del poder de los grandes propietarios tardoromanos. Las grandes villas solían contar entre sus estructuras con monumentos funerarios a modo de mausoleos. Así, cerca de la casa de materno se erigió este edificio funerario que debía acoger los restos del propietario de la villa y su familia. La casa de materno se trata de una amplia vivienda erigida en una única planta que sigue los modelos de las casas señoriales romanas organizadas en función de un espacio ajardinado central circundado por amplios corredores pavimentados, también como osaicos, y al que, como fuente de luz y aire fresco, se abren la mayor parte de habitaciones de la residencia.